En el Museo Gregorio Luperón, acá en esta casa victoriana en Puerto Plata, donde vamos a conocer un poco de la historia de Puerto Plata, de este personaje, qué significa para Puerto Plata y cómo ha evolucionado toda esta ciudad maravillosa que tiene tantos encantos turísticos y culturales. Acompáñenme a ver qué encontramos en este Museo Gregorio Luperón en Puerto Plata. Ahora vamos a ver a Doña Rosita, una mujer emprendedora y que es la que lidera este batallón. En el Museo Gregorio Luperón de Puerto Plata. Bueno, Doña Rosita, divina. Gracias por... Encantada de recibirte aquí en la Casa del General Gregorio Luperón. Esa es, así es que me gusta. Estamos esperando con mucha ansia. Qué linda, qué bella. Doña Rosita, ¿ya cuánto lleva el museo? Bueno, ya caminamos, ya estamos en los 13 años. 13 años. Llevando estos 13 años, caminando ahorita para los 14, ¿no? Así es. Maravilloso donde el museo ha ido, pues, tú sabes, comenzamos de pequeño, aunque estaba todo listo, pero mostrarlo, pues, ha tenido un proceso y ahora mismo, pues, ya estamos bastante satisfechos del proceso que ha tenido el museo, incidiendo en las personas, tanto de nuestra comunidad, como internacionalmente, pero sobre todo, yo quiero decirte, claro, sobre todo a nuestros estudiantes. Ah, y esa es la mejor parte. De la República Completa, que nos visitan ya, y bueno, ese es para nosotros, tanto para mí como para nuestro equipo de trabaja, es nuestro, realmente nuestra forma de lo que nosotros queremos que sea el museo, un museo educativo, un museo vivo, aquí estamos. Divertido, también, sí. Hacemos muchas actividades para los niños, ahora mismo estamos de campamento. Claro, las vacaciones de mitad de año. Exacto. Exactamente, entonces, bueno, eso es lo que buscamos con nuestro museo, que tiene también una, una representación visual, sí, bastante buena. Bonita. Alusiva, y como con un entorno que el, todo el que nos visita, sí, a veces sin hablarle mucho, pues, ya sabe, sí, que yo quisiera, yo quisiera, hacer una, una parada en esta sala. Esta me gusta mucho, sí, todo este, aquí cuenta un poco de, de, de esto, ¿no? Los niños, yo, yo espero que los niños se detengan a leer este texto. Ellos los leen, algunos se interesan por leerlo, pero realmente lo que atrae es este caballo de Luperón. Así es. Y nos preguntan, ¿por qué Blanco? Bueno, este caballo representa la vida, es decir, Luperón no está muerto, está vivo. Sigue vivo en el corazón de los puertoplateños. En el corazón de todo el que nos visita, porque tú vas a ver cómo tú te vas a ir con una figura viva. Y esta que hace poco, mira, una primicia casi. Estas espadas. Sí. No me digas que eso. Es una ballesta. Ballesta. La ballesta de Luperón. Esa es la ballesta de él. Sí. ¿Y cómo la consiguieron, de la Rosita? Bueno, ya el museo va adquiriendo piezas, como tú vas a ver más adelante, que las personas ya confiando, pues mandan, eso nos lo hizo llegar esa familia. Nosotros le hacemos la placa y decimos de quién. De quién es la familia. O alguna cosa. Claro. Ese caballo tú lo ves en dos patas, tú dirías, pero ¿por qué se murió de una enfermedad? Sí. Pues está en dos patas porque se presenta la batalla. Él Luperón defendiendo su padre. Un guerrero, un guerrero total. Es decir, siguen el imaginario dominicano, puertoplateño, la figura del guerrero lo pusieron como un héroe, definitivamente. Seguro, seguro. Seguro. Y nosotros lo vamos perfilando como un padre de la patria. Como un padre de la patria. No el cuarto padre de la patria, porque ya los padres de la patria no tienen su función, sino como el padre restaurador. Qué interesante. Se le llama la primera espada restauradora, pero ahí vamos porque solamente no fue su espada lo que defendió nuestro país, sino todos los legados que él nos deja después. Esta sala me emociona muchísimo. Ah, ¿sí? Sí, porque son recuerdos muy autóctonos de personas que estuvieron en esa época. Sí. Que estuvieron en esa época y sus familiares, pues nos lo han hecho llegar. Y entonces aquí lo conservamos. Y vamos a ver y les rendimos tributos a aquellas personas que de alguna manera nos han... Facilitado todo esto. Facilitado y también es importante que esta sala ya han pasado embajadores. Pero claro, es el centro de operaciones ahora, ¿verdad? Sí, muy seguro. ¿Verdad? Y nuestro presidente estuvo aquí. También, ah. Estos muebles precisamente eran de la familia de su tatarabuelo, del señor Paliza. ¿Y ellos lo donaron? Ellos lo donaron. ¿Y ustedes, yo con una sala así no salgo de mi casa, doña Rosita? Sí, verdad que no. Es decir, estos muebles y todo esto tienen... Sí, todo esto es original de ese siglo. Esto, nosotros tratamos de hacer una reparación. Claro. Investigando la época. Sí. Y cuando él me dijo, mira Rosita, yo tengo estos muebles, digo, espérate, mándalo. Claro que sí, yo me rehusé más su emoción, sí. Mira, yo me emocioné. Estaban, tú sabes, muy maltratadas, él me dice, está muy maltratado, no importa. Entonces, aquí con el equipo comenzamos a investigar y entonces vimos cómo era la tela, cómo se pintaba, es decir, la madera. Sí, se reconstruía todo eso, ¿no? Entonces comenzamos a hacerlo, a buscar los artesanos que no lo pudieran hacer. Claro, claro. Entonces fue todo un episodio. Sí, no, no, no. No, porque este es el resultado. Doña Rosita, esta casa, lo que tengo entendido es que era de la hija de don Gregorio Luperón, de Luisita. Mira, esta casa era el almacén de provisiones, en general era un comerciante muy, muy bueno. Sí. Entonces, aquí abajo era un almacén donde venían sus provisiones. Cuando él ya su hija se iba a casar, él lo que hizo fue la segunda planta y se las regaló a él. Ok, como una casa. Una segunda planta, una casa completa y entonces esa es la edad de Luisita. Ya, y después cuando en general se muere, ella se queda con la casa completa. Sí, sí, porque en general viene muy enfermo, pero muere en esta casa. Muere en esta, en esta misma casa murió. Arriba, cuando ustedes ven en la parte de arriba, donde está, ahí por ahí donde está la cama, que era una habitación. Ahí es donde él muere. Ahí es donde él muere. Doña Rosita, muchas gracias por esta invitación. Es decir, yo sé que a nuestra audiencia le va a encantar y seguro que van a venir a visitar el Museo Gregorio Loperón cuando vengan a Puerto Plata. Nuestro plan es que vengan más turistas de Sudamérica a Puerto Plata. Claro. Y esta es una visita obligatoria. Seguro que sí. Vamos a poner ahí. Así es. Así es. Aquí lo esperamos a todos bien contentos, bien abiertos, para mostrar no solamente esta casa, sino los valores y los ideales de la general. Totalmente. Así es. Eso es muy importante. Gracias, Karen. A ustedes. Gracias a él. Sí. Aquí que está presente con todos nosotros. Y esto está abierto para ustedes. Para todos. Que quieran venir, cuando tengan más tiempo, pues vienen, pasamos un rato bonito y nuestras actividades se las vamos a pasar. Así es. Está en nuestra web, ¿verdad? Sí, y en las redes sociales. En las redes sociales. Pero ya tendremos los contactos más directos. Sí. Y bueno, que tenemos las noches victorianas, que son hermosas. Con todas estas casas victorianas de Puerto Plata. Sí, todas las casas. Entonces, nosotros nos vestimos a la época. Sí. Y ya las damas de Puerto Plata y caballeros. Sí, por supuesto, los dos. Se visten. De manera victoriana. Cuando tenemos las noches victorianas, que es diferente a las noches largas del museo. Ya saben, el Museo Gregorio Luperó, acá en Puerto Plata, una visita que no se pueden perder cuando vengan a vacacionar. Gracias por ver el video.